¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Arlington Eats en Español. Yo soy Cintia Lemus con MyArlingtonTV y me encuentro en el Glove Life Go porque béisbol está a la vuelta de la esquina y muchos se emocionan con el día de inauguración y yo me emociono con la comida. Así que vamos a probar algunos nuevos platillos en el menú para los aficionados. Hoy estamos emocionados de presentar los nuevos food items que vamos a tener aquí en el ballpark esta temporada donde siempre pensamos en nuestros fans, lo que les gusta a los fans. Y este año no es la excepción. Esta temporada hemos tratado de cargar algo diferente, algo único y uno de ellos va a ser el cornedog de carne de lagarto, va a venir con french fries. También aquí en el stand nosotros cocinamos nuestro propio brisket, hacemos brisket en todo el ballpark y hicimos una creación de chicken fried brisket. Tienen opciones para todos, incluso si usted no come carne. Hemos ido por los últimos dos años seleccionados en el ballpark Big and Friendly. Creamos una ensalada que es hecha de pollo vegetal que tiene mezclada con su... Tiene pecans, tiene uvas, tiene una mayonesa que también es vegetariana. ¡Tatán! Aquí tienen todos los nuevos platillos para esta temporada de los Texas Rangers. E invité a mi amiga Jessica para que me ayude a probar toda esta comida. Yo voy a empezar con el brisket egg roll. Y yo los mac and cheese nachos. Hay que probar. Las nuevas opciones en el menú incluyen el cornedog de carne de caimán, el sándwich de pechuga de pollo frita, los egg rolls de pechuga de res, la ensalada de pollo vegana, papitas fritas, los nachos con macarron y queso, y el cornbread chili pie dog. Oemos lo que los fans quieren, lo que quieren comer en el estadio, y lo incorporamos en nuestro menú. Este año tenemos bastante variedad.